Este problema, y valga la redundancia, la problemática del cambio climático en la ciudad de Corrientes, es un tema que nos preocupa y nos ocupa casi al inicio de la gestión. Ya el doctor Tassano hablaba desde el inicio de trabajar en esto y en ese sentido venimos trabajando. Y hoy vamos a concretar dos talleres y encuentros en este sentido, en forma conjunta con la UNE, en forma conjunta con el Pacto Global de Alcaldes y la Red Argentina y Municipios frente al cambio climático. Vamos a trabajar este viernes por la mañana en la Facultad de Derecho por la calle Salta, junto a la UNE, al público en general, invitándolos a que participen de este taller y analizar la problemática del cambio climático en la ciudad de Corrientes, donde también vamos a poner en conocimiento a toda la sociedad el inventario de gases efectos invernaderos que hicimos acá en la ciudad de Corrientes y también empezar a formar una comisión para elaborar un plan de acción climática en la ciudad. Sí, estamos invitando a todos los interesados en analizar la problemática del cambio climático y en este sentido recordamos la Facultad de Derecho y los horarios, la inscripción empieza a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía va a durar esta jornada. Bueno, las consecuencias del cambio climático en línea general se puede ver a través de sequías, inundaciones y hablamos de los factores que no determinan el clima. En la ciudad de Corrientes nosotros podemos observarlo claramente a través de las intensas y prolongadas precipitaciones que venimos sufriendo en los últimos tiempos, que después se traducen en inundaciones, en el tiempo que tardan a escurrir el agua, pero también tenemos que analizar desde el punto de vista de la temperatura. Uno que tiene algunos años ya en la ciudad de Corrientes puede darse cuenta que quizás 20 años atrás las altas temperaturas recién se empezaban a reflejar en noviembre, diciembre, en cambio hoy ya a tempranos meses empezamos a tener altas temperaturas y se prolongan hoy, hablar en marzo, en marzo todavía tenemos altas temperaturas, cosa que en años anteriores esto no teníamos. Bueno, así se va reflejando en la ciudad de Corrientes el cambio climático y es por eso que nosotros hoy tenemos que tener acciones concretas y llevar adelante para mitigar o adaptarse al cambio climático. En este sentido, bueno, tenemos programas que tienen que ver con esto que se está llevando adelante. Desde hace un año más o menos, el equipo técnico del municipio ha venido trabajando en diagnosticar la situación de Corrientes respecto a la problemática del cambio climático que se llama el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero local de la ciudad. Mañana la ciudad va a dar a conocer a la comunidad correntina su diagnóstico, pero además aprovechamos la presencia del ingeniero Emanuel Ayala que es el técnico referente de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático a la cual el municipio se adhirió el año pasado y de la cual el intendente municipal, el doctor Tassano, forma parte del consejo directivo. Aprovechamos entonces su visita, quien va a explicar cómo afecta el cambio climático a nivel urbano, es decir, vamos a tratar la temática a nivel local para que se pueda entender cómo es la situación de Corrientes y a partir de ahí convocar a toda la comunidad para empezar a trabajar la temática y empezar a actuar. La cuestión del cambio climático no es un tema de decir de los países industriales o de los países ricos, es algo que nos afecta a nosotros y que tenemos que actuar nosotros, no podemos esperar de que otros actúen por nosotros y es una cuestión de actuar ahora.